¿Qué pasa con tu médico de la Seguridad Social? Tienes que ir a tu médico de la Seguridad Social para que valores si esa enfermedad o lo que te ha sucedido es susceptible de una baja médica. Los días que coincida la baja médica con el periodo de vacaciones podrás disfrutarlo en un momento posterior. Eso sí, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 18 meses desde el final del año que originó el derecho a las vacaciones.